A la larga, un día más para preparar de lo normal, un día o dos más de lo normal. Y bueno, bien, pues aprovechando, sabiendo que luego las siguientes igual va a ser más corta, pues bueno, aprovechando para repetir contenidos, interiorizarlos, preparar el partido también, pensando en lo que nos espera y bueno, pues intentar dar una buena versión. Contentos también porque quitando a Cristian, pues tenemos prácticamente recuperados a todos. Javi está también ahí, bueno, ha hecho algunos contenidos ya con todos. Esperaremos a mañana y a ver si mañana puede venir convocado por lo menos y el resto también están bien, así que nada, bien. Bueno, bien, un rival que está con la flecha para arriba, que en casa se está haciendo fuerte, muy concienciados con la tabla clasificatoria. Han sido capaces de salir de abajo donde estaban en la primera vuelta, pero ahora la verdad que llevan muy buena racha, haciendo muy bien las cosas, sacando muy buena versión de los muchos y buenos jugadores que tienen, de la calidad individual que tienen. Y la verdad que, bueno, son los equipos de los que están en forma en la categoría. Y bueno, pues así que espero un partido muy complicado, pues por las dificultades que plantean ellos en el Sardinero y luego además, pues las dificultades que tenemos nosotros. Parece que en las últimas semanas has encontrado algo semejante a un equipo base. Tienes la idea de mantener esa idea ya lo que resta. No, ya solo en el Sardinero, sino que esta temporada va a ser un lado. Tendría que ser veces que no estás habituada a votar tanto como en el Sardinero Central. ¿Has encontrado ya esa pieza maestra para lo que quede de curso? Pues no lo sé. No, no me comprometo. Todavía no me comprometo porque no sé si lo voy a cumplir. Así que creo que el fútbol es un deporte muy vivo, muy abierto y hay momentos en los que uno tiene que estar preparado para todo y estamos viendo cómo se está desarrollando todo el año. Entonces, pues vamos a ver. En las últimas jornadas hemos estado repitiendo bastante el once inicial, cosa que hasta ahora no lo estábamos haciendo, o más o menos el once, pero bueno, vamos a ver. Yo cuento con toda la plantilla. Hay jugadores que ahora no están saliendo de inicio, pero que están entrenando muy bien, muy bien y también que venían jugando anteriormente. Y bueno, creo que toda esa competencia es buena e iremos viendo, pero creo que estamos más por la labor, por ahora, por ahora estamos más por la labor de seguir rotando, de seguir metiendo competencia e intentando buscar ese plus que necesitamos para conseguir mejores resultados. El Racing de la mano de Luis Alberto ha logrado en 10 partidos 18 puntos, que son los mismos que logró Guillermo en los otros 20. Es decir, dobla su rendimiento con el nuevo entrenador. ¿A qué crees tú que se debe esta gran mejora del Racing? Bueno, pues era mérito de mérito de todos. Efectivamente, bueno, cual anterior entrenador, que hizo una gran campaña el año anterior, que fue capaz de subir, que no es nada fácil y tiene muchísimo mérito subir de categoría. Pues bueno, luego el inicio de este año les costó sacar resultados, porque ellos en el campo se desenvolvían bien, pero les costaba acertar y bueno, pues la llegada de José Alberto, pues sí, les ha dado ese plus de confianza, ese plus, le repito, está siendo capaz de sacar rendimiento individual a esos jugadores de muchísima calidad que tienen de mitad de campo hacia adelante. Y la principal diferencia yo creo es que arriba ahora, pues están mucho más acertados, mucho más afortunados y están, pues bueno, haciendo cosas, materializando las ocasiones que en la primera vuelta les costaba, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimo mérito lo que están haciendo, pues porque darle la vuelta a la situación como le han dado en la tabla, que ya vemos que hay otros equipos que les ha costado más salir de ahí y de los equipos de abajo es el que ha pegado en la reón, el que ha salido de ahí y bueno, pues mucho mérito porque creo que, bueno, no es fácil la situación en la que estaban y además lo están haciendo con, pues bueno, con buen fútbol, con buena dinámica y la verdad que, bueno, haciéndose fuertes en casa también. Y la verdad que, bueno, pues la verdad que también me alegro por José Alberto porque lo poco que le conozco me parece que es un buen tipo, que el Málaga lo hizo bien y que al final no salió del todo como podía haber, del todo lo bueno como podía haber salido. Y bueno, pues al final que le vaya bien a la gente que te parece sana, que trabaja y que es muy humilde y sensata, pues bueno, pues se alegra, pero uno por ello. Pero bueno, eso no significa que el lunes peleemos cada uno por lo nuestro. Sí, míster. Decía Marc Mateo ayer que en caso de ganar en Santander y viendo un poco lo que hacen los rivales directos del Huesca, ¿se podría mirar a playoff? ¿Cómo lo ve el míster? ¿Qué pregunta la habríais hecho para contestar a eso? A ver, son preguntas que hacéis vosotros para sacar un titular, pero tenemos que ser conscientes de qué tenemos debajo nuestra, cuántos puntos está, qué tenemos encima nuestra y a cuántos puntos está. Entonces está claro que nosotros tenemos que tener un objetivo que es mirar el Racing y afrontarlo lo mejor posible e intentar ganar. Y luego a partir de ahí ya veremos en qué situaciones quedamos nosotros, en qué situaciones queda el resto. Pero plantearte esos objetivos estando tan lejos, pues no sé si son reales o no son reales. El objetivo real, ese sí que es real, es Santander, es hacer un gran partido, es saber qué cosas tenemos que hacer muy bien para poder ganar. Y ese es el único objetivo que tenemos. Y lo demás, pues sí, yo os comprendo, tenemos que hablar y hay que rellenar muchos espacios. Pero nosotros, más que Santander, no podemos pensar. Y una vez, teniendo los 40 puntos en el casillero, ¿se trabaja quizá con menos presión por saber que está a tiro ese primer objetivo real de 50 puntos de la situación? Sí, es el primer objetivo real de 18 equipos. Para 18 equipos ese objetivo es real. Y el primero de 50 puntos, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos y, bueno, la victoria el otro día nos dio mucho aire en ese sentido. Y, bueno, pues, pero, bueno, eso no significa que el otro día leí, la verdad que sí lo sabía, evidentemente, pero no me acordaba. Que en el año anterior nosotros, perdón, en el Oviedo creo que fuimos capaces de encadenar seis, una posición parecida, fuimos capaces de encadenar seis victorias seguidas, que no es muy normal, evidentemente. Pero fuimos capaces y de meterte arriba. Y al revés. Luego también hay otros ejemplos de equipos que, oye, que no son capaces de encadenar victorias, que te metes ahí, te metes ahí, y luego, pues, se te amontona y se te hace bola. Y entonces, pues, no eres capaz de salir de esa dinámica también negativa, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que plantearte objetivos a medio o largo plazo, nosotros, viendo cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo están yendo, pues, creo que tenemos que ser lo suficientemente serenos como para saber, a ver, no estamos para pensar más allá de Santander. Estamos para pensar en Santander. Y estamos para pensar que es así, que fuera de casa no lo estamos haciendo bien, no estamos haciendo resultados. Estamos algo mejor, sí, porque no perdemos tanto como la primera vuelta, pero no terminamos de dar esa sensación que damos fuera de casa. Y este es nuestro último, nuestro único objetivo, vivir cada día con muchísima ambición, vivir cada día con objetivos muy claros y no regalar ni un día. Y luego, a partir de ahí, pues, el tiempo dirá por qué peleamos, a dónde llegamos, pero es que esos 50 puntos, estamos más cerca, sí, pero hay que hacerlos. Estamos más cerca, sí, pero hay que hacerlos. Entonces, hasta que no se consigan esos, que también es una cifra hipotética, pues, uno ni puede parar ni puede relajarse y decir, no, ya ganaré, no, no, hay que ganarlos lo antes posible. Hay que sacar esos puntos porque hasta entonces es el primer objetivo, repito, que no está conseguido. Así que por mucho que hables, eso es solo hablar, lo que hay que hacer es hacerlos lo antes posible. Lo que hemos visto es cierto convencimiento por parte de los jugadores de conseguir esa victoria a domicilio. Han pasado 10 partidos sin haberlo conseguido. Pues sí, muchos partidos y, bueno, pues, es cierto, cuanto más se habla, pues, más grande se hace la bola. Y, bueno, pues, te lo recuerdan y te duele, que a uno le rasca ahí dentro, ¿no? Pero, bueno, no sé hasta qué punto es bueno que lo recordemos. Bueno, a ver, lo recordamos nosotros mismos, pero lo que hace falta es que nos sirva para, pues, bueno, para saber que tenemos que hacer más cosas. Tenemos que hacer más cosas, que no podemos repetir los, pues, bueno, los errores que igual hemos cometido en algunos momentos. Los últimos partidos que ha habido momentos en los que los hemos tenido a favor, los hemos tenido, los hemos puesto más a… Yo creo que el partido de Ibiza hubo momentos en los que los teníamos a favor nuestra para poder sacar y se nos convirtió en nuestra contra y casi lo perdemos. Y en Gijón también podría haber aparecido. Hubo momentos en los que lo teníamos a nuestro favor y lo teníamos mucho camino recorrido por nuestra parte y al final se nos volvió nuestra contra. Entonces, bueno, a ver si somos capaces de, pues, bueno, de dar una buena versión, de hacer un partido completo, los 90 minutos. Y porque también hay momentos que uno lo, pues, que está un poco a merced del contrario o que el contrario te lleva a la iniciativa. Pero tenemos que saber vivir esos momentos y luego, pues, bueno, aprovecharlos nuestros, ¿no? Pero lo principal, lo principal es que tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer. Y luego, una vez que tenemos claro lo que tenemos que hacer, que hagamos con el convencimiento con el que lo solemos hacer en casa. Hablabas antes de comparativa. Eso, el año pasado en el Oviedo llevabas 41 puntos, este año llevas 40. Hiciste 27 de 36 en las últimas jornadas. ¿Conseguiste dar el clic en, bueno, claro que conseguiste dar el clic en, bueno, claro que conseguiste dar el clic. ¿Cómo lo hiciste? ¿Se podría repetir? Pues no, no hay, no hay. En el fútbol sí que no hay una fórmula matemática exacta. Y la verdad que es, pues sí, pues fue, la verdad que ni me acordaba. Luego cuando lo leí, pues digo, pues sí, luego te pones a pensar y dices, pues no es fácil. Y no es una racha muy habitual en primera ni en segunda división. Entonces es verdad que se coincidieron muchísimas cosas, que llegó mucha gente en muy buen estado de forma. El equipo también terminó de conformarse en una dinámica, no solo los once que jugaban, sino los otros cuatro o cinco. O sea, teníamos jugadores titulares que no jugaban de inicio, pero que es que eran titulares. Veíamos que estaban para jugar de titular y luego salían la última media hora y entre unos y otros éramos capaces de sacar ese tipo de partidos, ¿no? Nos faltó el último arreón final para llegar al playoff, pero se consiguió a base de eso. A base de tener a mucha gente, mucha gente muy enchufada, no once, sino dieciséis, dieciocho muy enchufados. Y luego, por supuesto, pues con un gran grupo de dinámica, de ambiente, pues porque cuando ya, pues bueno, ya llevas ocho o nueve meses de trabajo, hay gente que está más desgastada, hay gente que en un momento dado, si no es capaz de enchufarse, pues pierde un poco la energía, pierde un poco el espíritu ese de competir día a día, ¿no? Que es lo más difícil, estar diez meses compitiendo, pase lo que pase, juegues, no juegues, juegues mucho, juegues poco. Y ahí, pues se dieron, pues se dieron muchos de estos factores a favor. Y entonces, pues, pues, bueno, pues fuimos capaces de tener esa racha. Ojalá fuésemos capaces, yo como entrenador y aquí como grupo, pues de repetir algo parecido, pero también soy consciente, porque no solo nosotros, sino que muy poca gente es capaz de hacer una racha de ese tipo. Ha ocurrido otras veces que se afronta un partido fuera, pues como venimos afrontando tantos con esa idea, ¿no? De por fin vamos a ganar. Pero bueno, ¿en cuánto ayuda el partido que se hizo ante el Levante, esa victoria tan clara con un rival de tanto empaque para, pues eso, romper esa racha? Pues no lo sé, no sé cuánto ayuda, porque es cierto que, bueno, al final el resultado sí fue muy, fue muy llamativo, pero bueno, el partido fue mucho más complicado de lo que dice el resultado, pues porque antes del 3-0 tuvieron ellos uno para el 2-1, un larguero que pegaron, antes del 1-0 tuvieron ellos dos o tres que Andrés tuvo que sacar, antes del 2-0 Andrés también sacó un par, o sea que hubo muchas fases del partido, que es cierto que en ese día cayeron todas de nuestro lado y por eso se dio, pues el resultado que se dio. No pienso en el resultado del otro día, pienso en decir, oye, en casa nos comportamos de una manera, somos capaces de pasar ese momento malo y llevarlo todo a nuestro terreno y de competir el partido de los 90 minutos muy bien y fuera, pues nos está costando. Entonces, es una dinámica que se viene repitiendo más o menos durante toda la temporada y bueno, pues el comportamiento nos cuesta, nos cuesta, repito, hay días en los que sí estamos arrancando más o menos bien, fuera de casa últimamente, pero luego nos cuesta hacer ese partido completo para sacar los tres puntos, ¿no? Hablamos mucho, esperemos que no se convierta en una obsesión, sino que se convierta en un reto para todos, de decir, oye, hay que subir el nivel, hay que jugar con más determinación en todo lo que se hace y bueno, y a partir de ahí, pues una nueva oportunidad que tenemos el lunes para sacar el partido. Quería preguntarte, bueno, ahí está el partido de este lunes, está claro que es el objetivo principal, el Racing, pero después hay otro partido especial, diferente, viene a la cabeza el partido de la Romareda, ese resultado, ahora mismo está en la cabeza o al menos en tu cabeza, para nada, ya empiezas a pensar en el derbi. Bufo, que me has dicho tú, me has dicho tú, si no, no, la verdad que no, ya tenemos bastante partido fuera de casa, nosotros y ya tenemos, ya es bastante ajetreo y ya tenemos, encima, semana larga, hemos tenido mucho tiempo para pensar, para preparar y para hablar del partido del Racing y luego, pues cuando pase el Racing ya hablaremos del siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!